¡Llega! 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 Pues fíjense que este video exclusivo me dio muchísima risa, ¿por qué? Porque Carlos Trejo sabe cómo fastidiar a Alfredo Adame, ¿verdad? ¡Claro! ¡Le encanta! Vamos a ver por qué lo fastidió, se estaba burlando. En exclusiva te lo envió a ti. En exclusiva, vamos a ver. ¡Llega! Bueno, este... ...muchos nietos votos. Quiero felicitarte tú, Alfredito Adame. Te llevaste creo que como diez mil cuatrocientas dieciocho mil mentadas de madre contra un voto. ¡Pobrecito, ventado, sin trabajo! y para que alguien deje de negocios contigo va a estar muy cañón la verdad hasta donde eres tan imbécil te llevaste entre las patas al mismo partido político hasta el registro perdió y obviamente todos los candidatos que estaban ahí han de estar muy felices contigo bravo idiota bravo idiota se la volvieron a robar oye si así dijo la verdad que suena chistoso lo que está diciendo pero eso ya es con saña pero digo no hay punto de criticarlo Alfredo se animó a buscar el cambio en apoyar a la gente en caminar se las estuvo rayando de carro a carro a ver tu crees que es fácil recordarle la mentada a la mamá imagínese se aventó como 50 tuvo más mentadas de mamá que votos uno se cansa pero la verdad es que fue más desprestigio para el partido que lo invitó porque tener una persona así que está en campaña quedando bien con la gente inventarte la madre nada más con él se ve solamente Alfredo Adame espérdense muy bien que aquí le quitaron su candidatura cuando dijo ya llegué chusma ay pobrecito a mí me cae muy bien porque nos da carnita cuando yo me lance de diputado voy a Alfredo se le resbala todo yo creo que entre Alfredo y Gina Pastor tuvieron mucha votación pero quiere saber que famosa compañera ya presume su anillo de compromiso al ratito se lo dice esto fue que es